les voy a pedir que abra su Biblia por favor mejor esté de pie porque vamos a leer la Biblia después de este 60, gracias cuántos talentos les tiene ahí escondidos que Dios los quiere usar Dios bendiga la hermana Iris que una vez más fue instrumento de Dios para nos introducir a Milka ella habló de su testimonio y la hermana dice yo quiero hablar con tu pastor y tomamos un buen tiempo practicando y yo sé que Dios tiene algo grande para tu vida Milka que alabado sea Dios que siga usando la hermana Iris no ha sido fácil para Iris pero ella está venciendo y el reino de Dios está siendo engrandecido hoy usted quiere traducir? alguien aquí no entiende español siempre hago programa mi programa termina a las 8 pero él tiene total libertad de hacer y deshacer como él quiere que lindo testimonio que lindo testimonio escuchamos de Luis Luis este testimonio tiene que ser hablado más veces la hermana Milka va a tener que volver a hablar porque ella tiene un testimonio también tremendo, tremendo yo mire un poco de su página mire ahí con algunos famosos del mundo antes estuve tratando de buscar algo allá afuera pero lo vacío que está en nuestro corazón solo se genera con Jesús solo con Jesús cuando escucho testemunios como de Luis y otros que hay para contar me hace acordar ¿por qué estoy aquí? porque a veces nos cansamos de iglesia de religión de estar batalhando con creyentes viejos y no podemos nos olvidar que la razón por que estamos aquí que hay alguna vida allá afuera está desesperada cuando abrí con la hermana Milka me sorprendeu porque ella dice pastor fui a una iglesia pedí oración y el pastor me habló esto y no oró por mí dice como? después fui a otra iglesia y el pastor dice eh necesito ayuda espiritual ore por mí no, no me meto a estas cosas de guerra espiritual esteve y eso y hay un montón de gente allá afuera hermanos que no pueden dormir por las noites hay un montón de gente que tiene puras pesadillas horrores personas que están se sentiendo ahogadas se sientan cadenadas por el diablo y no saben como ser libres Dios bendiga Kimberly porque Dios usó a Kimberly para ser instrumento de traer a Luis wow si Kimberly no ganar nada más en esta vida su galatón ya está ya en el cielo y que roya preciosa mira que roya preciosa nos salió Luis yo quiero leer dos porciones de la palabra de Dios con ustedes rápidamente voy a Santa Cena pero quiero tomar unos 20 minutos antes de celebrar la Santa Cena libro de San Lucas capítulo 24 se nos puede poner en la pantalla versículo 49 Lucas 24 voy a resumir lo que tengo para hablar sigue creyendo sigue creyendo lo que Dios ha dicho de usted y esta semana vamos a hablar un montón de cosas que la Biblia habla de nosotros que muchos aún no hemos visto pero usted tiene que creer que es solo cuestión de manifestación el tiempo de la manifestación Lucas capítulo 24 versículo 49 dice así y aquí yo enviarei la promesa de mi padre sobre vosotros pero quedáis vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis invertidos de poder desde lo alto vamos a leer ahora el libro de Hechos capítulo 12 mientras se encuentra quiero que usted ponga atención en una cosa hay un lugar cierto y muchas veces uno tiene que salir de su lugar y ir para algún lugar para recibir la manifestación del poder en el fin de junio nosotros estaremos nos alejando de la ciudad y no para un acampamiento para recibir poder yo me acuerdo que hubo un acampamiento que como que la metade de nuestra iglesia fue bautizada con el Espíritu Santo yo me acuerdo que en aquel retiro yo estaba tan malo de salud yo no sabía que tenía problema de presión alta mi presión alta subió estábamos a 8000 pies de altura y yo me sentía mal y decía Dios yo no tengo fuerza para nada yo no voy a hacer nada voy a dar 3 palabras si quieres hacer algo lo hagas tú y yo me acuerdo que dei 3 palabras y la presencia de Dios cayó tan fuerte tan fuerte y la gente caía por toda parte bautizada con el Espíritu Santo fue aquel día que mi hijo fue arrebatado él miraba Jesús y Jesús hablaba con él y leía y pasó horas y arrebatado yo creí que este acampamiento también será algo sobrenatural del Espíritu de Dios de la resurrección de Cristo estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase yo voy a pedir que todos leen conmigo el último versículo y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase tome su asiento querido hermano Jesús dijo para sus discípulos vayan para Jerusalén quédense allá hasta que ustedes se hayan vestido o revestido del Espíritu Santo los discípulos fueron y quedaron ahí 10 días orando y esperando más tiempo en la presencia del Señor invierta compre su boleto vaya al retiro porque usted quiere parar tu vida por un momento para tomar tiempo esperando algo de parte de Dios es usted que tiene que decidir si quiere o no quiere las preciosidades de Dios cuando Jesús habló habló con 500 personas pero solamente 120 estaban el momento que el Espíritu Santo llegó la gente está corriendo atrás de conciertos de palabras proféticas la gente quiere cultos de milagros la gente quiere un montón de cosas pero cuando se habla de orar para buscar el poder de Dios la llenura la mayoría de la gente no quiere saber no quiere saber de orar no quiere saber de buscar de clamar de estar ahí porque esperar a veces nos incomoda pero la Biblia dice que a pesar que muchos se fueron 120 quedaron firmes ahí esperando y cuando llegó el día de Pentecostés 10 días después la Biblia dice que se escuchó una bulla de un vento que soplaba y llenó toda casa y aquel movimiento y de dónde viene este viento esta bulla y de repente fue visto lenguas como que de fuego caído sobre cada y uno miraba yo estoy viendo fuego sobre tu cabeza yo también miro sobre la tuya y de repente cuando se miraba lenguas como que de fuego caído sobre cada uno de ellos la Biblia dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo diga conmigo llenos diga llenos cuántos aquí quieren estar llenos del Espíritu Santo y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas de vez en cuando escuchamos algunas personas hablando yo fui lleno del Espíritu Santo pero cuando uno mira para ella parece que está vacía algunas personas han dicho que fueron llenos del Espíritu Santo muchas veces porque muchas veces lloraron caíra el piso en mi tiempo me enseñaban que uno tiene que ser lleno del Espíritu Santo para ganar almas ser lleno del Espíritu Santo para achar fuera demónios ser lleno del Espíritu Santo para ser esto y para ser aquello para que Dios te use con milagros yo quiero que usted entienda algo antes de la llenura del Espíritu Santo un montón de cosas que nosotros creemos que solo va a ocurrir con bautismo con Espíritu Santo ya ocurría antes entonces yo quiero aclarar bien claro bautismo con Espíritu Santo en primer lugar no es para que usted tenga poder para ti a fuera demónios porque la palabra de Dios dice que antes que eles recebessem bautismo con Espíritu Santo en un pentecostés ellos ya havían echado fuera demónios aló me está entendiendo yo yo lee conmigo Caleb apura te vamos juntos em el libro de marco capítulo 3 versículo 13 marco 3 13 versículo 17 versículo 10 17 volvieron los 70 no los 12 70 Jesús llamó a los 12 pero la biblia dice que cuando Jesús mandó de 2 en 2 mandó a 70 y volvieron los 70 con gozo diciendo señor aún los demonios se nos reitam en tu nombre y yo pensé ¿y para qué el batismo con el Espíritu Santo? ¿ya echaban fuera demonios? ¿ya sanaban los enfermos? ¿ya hacían tantas cosas? ¿y para qué? y usted va a mirar que el Antiguo Testamento muchos hombres de Dios fueron usados para milagros hoy leemos de una historia de la multiplicación del aceite personas que hicieron muertos resucitar milagros tremendos ocurrieron y ellos nunca fueron bautizados con el Espíritu Santo ¿aló? me hago entender toda vez que una persona acepta Jesús como su Salvador y cree en Jesús confesa a Jesús como su Señor y Salvador el Espíritu Santo entra en la vida de esta persona ella se torna ahora una nueva criatura y si esta persona creer en Jesús como su Salvador ella ya está autorizada y ya fuera demonios si usted se dice creyente Jesús usted debería saber que usted como hijo de Dios los demonios tienen que suscitarse a ti algunos dijo id por todo mundo y predicar el evangelio a toda criatura y el que creyere y fuere bautizado será salvo pero el que no creyere será condenado y estos señales seguirán a los que creyeren en mi nombre echarán fuera demonios punto si usted es un creyente en Cristo Jesús si usted creyó en Cristo Jesús usted tiene autoridad para echar fuera demonios de tu casa echar fuera demonios de tu familia de tus hijos de tus negocios cristiano no puede ser frorro el momento que el Espíritu Santo entró en tu vida Jesús Cristo te salvó todos ustedes aquí tiene el Espíritu Santo adentro de usted y el Espíritu es de poder echar fuera a los demonios y los que creyeren y él le dice a los que creyeren el problema que hay un montón de gente incrédula y es de esto que nosotros estamos tratando de ministrar viernes usted tiene que saber lo que es y creer aunque usted mirando el espejo no parece aquello que Jesús dice usted mira no puede ser somos más que vencedores usted mira que todavía fracaso en alguna cosa usted vitorioso todavía no gané algunas batalhas él ya llevó sobre si todas mis enfermedades pero todavía me dole por acá y por allá pero usted mira el espejo mira no importa lo que yo miro yo creer lo que Dios digo y si Dios digo así será y yo voy confiar en la palabra de Dios a los que creyer no es los que estuvieron sentiendo si bien no es los que ya fueron totalmente santificados y ya son como ángeles no la cuestión es si yo creo todavía no estoy muy santo todavía no fui perfeccionado pero una cosa si yo creo demónio fuera aleluya y el diablo siempre va querer apuntar algún pecado alguna falha enseñarte tu pasado y diga para el diablo aquí que a ti que te importa lo que fui antes lo importante que yo sé que yo soy ahora y bajo poder de Dios que está en mi vida fuera de mi vida primero de Juan Caleb y vamos rápido primero de Juan 5 1 primero de Juan 5 1 todo aquel que cree en Jesucristo es nascido de Dios y todo aquel que ama al que engendró ama también al que ha sido engendrado por él todo aquel que cree en Jesús es nascido de Dios si usted cree en Jesús usted es hijo de Dios si usted cree en Jesús usted es una nueva criatura usted ahora pertenece al reino de Dios y el diablo tiene que respetarte tiene que hacerte caso el diablo tiene que sujeitarse porque ahora usted ya no es lo que era antes Luis contó su historia pero era de antes ahora él cree en Jesús él nació de Dios y quien nace de Dios es poderoso en Cristo Jesús la Biblia dice que nada dice que Jesús es Señor si no es por el Espíritu de Dios entonces usted puede decir Jesús es mi Señor y mi Salvador esto quiere decir que el Espíritu de Dios está en tu vida porque los hijos del diablo no pueden decir que Jesús es Señor de ellos entonces usted tiene que creer entonces la pregunta viene para que yo batismo con Espíritu Santo si los discípulos ya echaban fuera demónios ya sanaban los enfermos volver todos brincando fuera demónio Jesus sana en tu nombre Jesús suceder Jesús dice no alegra porque los demónios se suscita mejor alegra porque vuestro nombre está escrito en libro de la vida esto es lo más importante que quiere decir la única razón porque el diablo se suscita a ustedes es porque el nombre de ustedes está escrito en el libro de vida entonces no alegre tanto porque les suscitar alegre porque usted está escrito en el libro de la vida el diablo sabe que usted tiene su nombre ya usted es hijo de Dios el que es hijo de Dios el Señor lo respalda el Señor le da victoria es más que vencedor puede vencer todas las cosas el diablo no le puede vencer no le puede destruir no se alegra por estas cosas alegra que tu nombre está escrito en el libro de la vida y aquellos que son de Dios el diablo no les toca aleluya un montón de gente que no sabe quem são pastor diablo parece que yo miro una asombra en mi casa hermano si usted es hijo de diablo no te toca tu nombre está escrito en un libro de la vida entonces usted pertenece a Dios hay algo poderoso dentro de ti que es el espíritu de Dios pastor pastor estoy sentindo algo será que es el demonio si el espíritu de Dios vive en tu vida como puede estar el demonio ahí adentro pero quiero encurtar el mensaje para decir algo hay dos cosas que yo mirei que aconteceron realmente que no aconteceu antes cuando vino el bautismo con el Espíritu Santo la primera que nunca había acontecido antes y que se aconteceu cuando fueron bautizados es que la Biblia dice que ellos hablan en nuevas lenguas sólo comenzaron a hablar en lenguas estranhas después del día del Pentecostés Moses no habló en lenguas estranhas Elias no habló en lenguas estranhas Eliseo no habló en lenguas estranhas Jeremias Isaías ninguno de ellos habló en lenguas estranhas ni mismo Jesús nosotros escuchamos hablar en lenguas estranhas entonces algunos pensan yo quiero ser bautizado para hablar en lenguas estranhas y cuando uno es bautizado ya hablé ya estuvo victoria ahora puedo morrer en paz que existe hermano el hablar en lenguas estranhas era solo para dar una señal que uno fue bautizado solamente esto es una señal que uno fue lleno del Espíritu Santo entonces la biblia nos habla que la gente que fue bautizado ellos hablar en otras lenguas hablar en otras lenguas hablar en otras lenguas si como evidencia inicial en hablar en lenguas estranhas cuando fue lleno todo cristiano debería seguir hablando en lenguas estranhas porque si usted es cristiano y dice que fue lleno del Espíritu Santo y Dios te bautizó y usted ya no habla más esto quiere decir que usted está bien en la reserva mientras más lleno más quiere hablar en lenguas estranhas tengo que hablar entonces usted me pregunta pastor para que se batismo con Espíritu Santo usted aún sin ser bautizado debe buscá-lo pero mientras no lo encuentra no recibe no de lugar al diablo ponga en su lugar échalo fuera de su casa de tu vida de tu familia usted tiene poder y autoridad para hacerlo ahora la palabra dice que todos fueron y todos fueron que y todos fueron que y todos fueron que ahí muchos cristianos creen que ya están yendo porque un día cayó en un piso y dio un movimiento medio raro una movida rara le paró cabello de pele de la cabeza porque lloraron porque sentir algo tan fuerte como nunca pero mañana están tan vazios como el día anterior entonces lo que tuviste no fue una genura del Espíritu Santo fue una experiencia aló me hago entender tuviste una experiencia con el Espíritu Santo sentiste el impacto de él un corinio que cantamos que dice hay momentos que cuando tu Espíritu se toca conmigo entonces chocó un choque y pastor caí fue un choque el golpe del Espíritu Santo conmigo y fue este genio cuando Jesús quiso decir que ellos iban ser genos es porque ellos tenían el Espíritu pero no tenía genura pero la genura que nosotros pensamos es la genura como una tarza que está llena hasta transbordar pero lo que Jesús quiso decir para los discípulos es yo quiero derramar de mi Espíritu sobre ustedes para que en todo tiempo en toda circunstancia en todos los lugares ustedes siempre tengan el Espíritu Santo en la vida de ustedes porque tenemos cristianos que tienen aparentemente una llenura en la iglesia pero en la casa no lo tienen están llenos en la iglesia pero el trabajo solo Dios sabrá hay gente que está en la iglesia nadie sabe que un discrediente usted no tiene ingenura entonces quiero que usted lea una otra poción ahí Caleb vamos que bueno que fuese agarrar la agua rápido antes capítulo 1 versículo 8 ponga atención en el secreto ahí porque usted debe buscar el bautismo con Espíritu Santo va a recibir poder es verdad va a tener más audácia más valor todo eso amén pero jesús digo ahí en antes capítulo 1 versículo 8 pero recibireis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y ustedes van caer por el piso y ustedes van sentir un escalafrio que va parar hasta pelo que no haya y recibireis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis que y me seréis que testigos donde en Jerusalén en tu casa y me seréis testigo en tu vizindade en Judea y seréis testigo donde en tu pueblo Samaria y seréis testigo hasta el último de la tierra cuando Dios te llenar de su Espíritu usted va estar lleno del Espíritu no importa lo que esté pasando en tu vida si tienes dinero estás lleno si no tienes estás lleno si hay lucha estás lleno si estás llorando estás lleno si estás gozoso estás lleno si te siente por el piso estás lleno si tienes muchos amigos estás lleno y si vienen muchos enemigos estás lleno diablo nunca te encontrar por el piso medroso fron covarde no diablo terminó si no importa lo que venga contra mi yo estoy parado lleno del Espíritu de Dios la hora se me terminó pero yo me estuve preguntando Pedro ya tenía el Espíritu Santo porque toda persona que cree en Jesús tiene el Espíritu Santo después con el Espíritu Santo que tenían y estaban fuera demónios y sanaban los enfermos después Jesús aparece a ellos y dice le sopló y dice reciba mi Espíritu y les recibió y después dice y ahora vayan para recibir más ya tenían ya fueron y más que más porque a pesar que ellos tenían el Espíritu Santo la demostración de la presencia de Dios algunas veces no aparecía entonces una hora Pedro está lleno del Espíritu y dice tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente y otra hora dice Jesús no te vaya no te permite Jesús para atrás de mí Satanás dice lleno del Espíritu y ahora lleno del diablo una hora Pedro dice Jesús nada te vas llevar yo nunca te me voy escandalizar de ti yo muero primero y cuando vinieron agarrar Jesús yo te defendo Jesús cortó la oreja de uno venga Pedro Pedro no es así Pedro y pasó un poquito más ahí está Pedro lleno de miedo usted sigue Jesús quien nunca o iba hablar como usted no es de la iglesia séquia iglesia que se como no conozco y la mujer vino una vez el mismo Pedro que ya había recibido el Espíritu que tenía el Espíritu de Dios en su vida tanta cosa y ahora estaba negando a Jesús y yo entendí la importancia de ser geno ser geno quiere decir que nunca va a haber lugar en tu vida para usted fracassar en el sentido de dudar de renegar de volver atrás de estar medoso y renunciar a tu fe las luchas vendrán problemas vendrán pero si usted está geno no importa lo que pasa yo nunca voy a negar mi Cristo nunca porque estoy lleno del Espíritu antes del día de Pentecostés muchas personas experimentaron el Espíritu Santo pero el Espíritu Santo era dado por medida y era dado por ocasiones y la Biblia dice el Espíritu Santo vino sobre Sansón y él luchó y mató y después se iba venía sobre David venía sobre aquel el Espíritu Santo nunca estaba permanente Jesús dice mira acabó esta cosa de recibir un poquito acabó esta cosa de usted recibir solo para algo yo quiero que ustedes se un genos quiere dizer ustedes van tener Espíritu Santo domingo cuando están en la iglesia pero lunes también tendrán la presencia del Espíritu Santo el martes igualito el miércoles igualito el jueves igualito cuando llega viernes que toda la gente con la cara feia esperando terminar el trabajo ustedes van mirar que pasa yo sigo el espíritu la presencia no me ha dejado y si el demonio viene domingo en la iglesia usted lo echa fuera pero si te agarra el miércoles en tu trabajo usted dice estoy listo diablo venga ah venga porque la llenura llegó y ahora ya no hay un día ya no hay una situación específica a cualquier momento usted debe ser un creyente lleno del espíritu santo ser cristiano lleno del espíritu santo en la iglesia es muy fácil pero jesús dice no vaya a ninguna parte quede porque yo quiero ustedes lleno en jerusalén pero si creyente en jerusalén cualquiera es todos aquí con carita de santito estoy mirando la o relley algunos ahí si saca la camisa mira una ala ángeles el problema como te miran trabajo mañana el problema como te miran usted sabe y algunos están con cristo y la iglesia y parece que el diablo está en su casa y parece que el diablo está en su recámara y parece que el diablo va con él para el trabajo y dice pastor tengo unos demonios ahí me trabajo y ando me perseguiendo pastor que voy hacer usted debe ser diano del espíritu santo y cristiano diano del espíritu santo está hablando en lenguas está trabajando y hablando en lenguas está hablando en lenguas porque está hirviendo está hirviendo si usted es bautizado con espíritu santo yo voy le pedir toma un momento ahora para hablar en lenguas hable en lenguas hable en lenguas usted no puede dejar que el espíritu santo te deje que el poder se vaya que la llenura se acabe de tu vida bueno nosotros hablamos de José del Egipto este viernes y una de las cosas y pedir que toda la iglesia leese Génesis capítulo 37 hasta el final de Génesis y una de las cosas que me llamó atención entre tantas cosas es que la Biblia dice así que agarraron José y lo vendieron como esclavo allá en Egipto y él fue trabajar como esclavo en la casa de Potifar pero su señor miró que Dios era con él y su señor miró que Dios era con él y todo que él hacía prosperaba y prosperaba y hay gente que habla soy cristiano venga mi iglesia la gente mira y mira y dice no nada de Dios esta persona y hay otros que no están hablando nada pero la gente dice que pasa con esto hay algo raro mira hay una luz hay una gracia mira muchacho donde va este viernes voy a la iglesia llévame contigo por favor no no por favor yo quiero lo que usted tiene hermano cuando la llenura del Espíritu Santo llenar tu vida usted no tiene que estar hablando gritando que es creyente la gente se va dar cuenta que hay luz en tu vida que hay bendición en tu vida que hay prosperidad de Dios llegando para ti y la vida dice que todo que le ponía la mano para ser prosperaba 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 Dios te quiere que cuando usted va a trabajar tu patrón sea prosperado por causa de ti tu empleo mejor por causa de ti la gente mira desde que llegó esta persona yo estoy prosperando hay paz en mi trabajo mira bendición y hay gente que está indo trabajar yo chamoco todavía está allá porque ellos entran y salen y no logro ir afuera yo me acuerdo que trabajaba en secular no era pastor todavía y donde yo estaba la gente ya no podía estar contando noticias pesadas lunes cada uno viene contar sus façanhas del fin de semana como están de que hablo no el tiempo no parece que va llover no no siga parece que estaba un reino de algo no no mejor no hablamos nada es una cosa muy pesada y nada quería hablar ningún cuento ningún triste pesado nada quería decir nada porque la presencia de Dios estaba en mi vida quieres guiar tu familia para Jesús pida Señor me gana de tu espíritu mi esposo va a ser contagiado con esta luz mi familia va a ser contagiada ahora padres vazios como tendrão ir os genos casas vazias como vão contagiar a alguien então Jesús disse no vaya a ninguna parte queda sin Jerusalén hasta que delato sea geno del Espírito Santo después vaya Jerusalén rodeia Samaria hasta el último de la terra porque donde usted estuviera mi presencia estará mi presencia estará contigo oh aleluia ponga você de pé por favor se usted no espaldizado com Espírito Santo debe buscar hablar en lenguas la evidencia usted no debería perder esta evidencia jamás porque si Dios ya no hablo en lenguas estranhas como puedo saber que todavía estoy lleno en general quien dejó de hablar es porque se vació aló entonces usted paró de hablar yo voy pedir que usted diga ahora señor llena mi vida otra vez cristiano debería hablar en lenguas todos los días usted debería ir para todo trabajo hablando de lenguas todos los días usted sabe lo que es usted llegar en un trabajo no va gritar no tu mente tu espíritu y los demónios vamos 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 que está hablando de arriba no sabemos lo que están planeando hoy mejor nos vamos hasta que nos atre a todos las cosas pueden cambiar en tu casa si usted comenzara a ser geno del espíritu hablar en otras lenguas y usted será testigo tu presencia para revelar que Dios está ahí contigo y era cala rabashir ya dice chau estatal chau